Lo detuvieron en el caserío 9 de febrero, a 50 kilómetros de Pucalpa. Alfredo Oliveira Torres, apudado del charapa, se ocultaba en casa de unos familiares. El principal sospechoso en la muerte del estudiante de enfermería en el Distrito de Independencia en Lima, confesó haber asesinado a la joven en medio de una discusión. ¿Por qué mataste de aberta? Según su propia declaración el pasado 9 de mayo, Alfredo Oliveira tomaba unos tragos con Berta Grandes Pachanasi en su departamento. De pronto, ella le confesó que quería terminar la relación de seis meses que llevaban juntos, porque su enamorado estaba próximo a retornar de Estados Unidos. Él la golpeó, la empujó contra la pared y la asfixió. Pensó que se había desmayado, pero ya había fallecido. La dejó sobre un sofá y le enrolló un cable telefónico en el cuello, para que parezca un suicidio. Sin embargo, para los vecinos, esta versión no es creíble. Dudan que ambos hayan mantenido una relación. ¿Y él qué motivos habría tenido? Dinero. Dinero. Sí, pero ella desde antes le hablaba fastidiada, decía, es una placa, es una creída. Es una placa sobrada. Según Oliveira, no sustrajo del departamento ni dinero ni pertenencias. Sin embargo, nada se sabe de los 1.900 soles que la víctima había ahorrado y que desaparecieron de la habitación. Más de dos semanas permanecía oculto en Pucalpa Alfredo Oliveira, pese a que por este asesinato no se había emitido orden de captura. Él fue detenido por tener en su poder cuatro ketes de pasta básica de cocaína y una bolsa de marihuana. Además, posee antecedentes policiales y judiciales por robo agravado en la capital. Se está coordinando si es que hay algún tipo de detención preliminar o algún tipo de investigación, pero eso todavía no ha sido confirmado. Mientras, la investigación por el delito de tráfico ilícito de drogas. Tras su confesión, fue trasladado a Lima para las investigaciones correspondientes. No se descarta el móvil del robo. ¿Por qué más está abierto?